Italia había dejado las armas, Alemania se rendía ante los aliados, pero quedaba en pie de guerra el país nipón y se consideró utilizar el arma secreta, también llamada gran arma, y los efectos fueron devastadores y sin darse cuenta cambió el rumbo de la historia para siempre. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. ¡Suscríbete al canal! En 1939 Estados Unidos se propuso a crear la bomba atómica antes de que lo hiciese la Alemania nazi y este se llamó el famoso proyecto Manhattan, y todo empezaría con una carta dirigida al presidente Teodoro Roosevelt firmada por el propio Albert Einstein, cuya ecuación famosa puso las bases del desarrollo de la energía atómica. Ante el auge del nazismo, había abandonado su Alemania natal en 1933 instalándose en América. La visita de los físicos húngaros Leo y Eugen Wigner cambiaron las cosas para siempre. Leo Szilard, nacido en Budapest, siendo un físico que huyó también de Alemania en 1933, su primer destino fue Londres, donde se refugió, pues, a encontrar trabajo, y tuvo su momento de una gran idea, o como le conocemos nosotros, la famosa Eureka, o se le prendió el foco. Este físico había leído un artículo de Lord Rutherford, el padre de la física nuclear, asegurando que no era posible utilizar la energía atómica con fines prácticos. Furioso por esta afirmación, se le ocurrió la idea de una reacción nuclear en cadena, lo que se conoce como la base de la bomba atómica. Szilard no era el único que tenía esto en la cabeza sobre las posibilidades de la energía atómica. El italiano Enrico Fermi también tenía esto en su cabeza, y trabajaban en las universidades de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Alemania no se quedaba atrás en el estudio sobre dicha energía, y más porque estaba en la vanguardia en la ciencia y tecnología. Nada más y nada menos tenía el premio Nobel de Wernher H. A finales de 1938, Szilard se enteró de que los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Stranzmann habían descubierto la fisión nuclear. No dudó en la veracidad de la información. Ellos demostraron que el núcleo de uranio podía ser dividido en dos o más partes mediante el bombardeo de neutrones, partículas descubiertas en 1932 por el británico James Chadwick. Y este desprendimiento causaba una enorme energía y la emisión de dos o tres neutrones, que a su vez ocasionaban más fisiones al interactuar con nuevos núcleos que emitían nuevos neutrones. Esto era el efecto multiplicador en cadena, y esto resultaba muy peligroso en manos de los alemanes. Aquí la carta ya tenía otro efecto, ¿no? Bueno, entonces Alemania estaba en vías de fabricar la bomba, y el presidente Roosevelt tenía de suma importancia leer este documento, pero para que fuera serio y que pudiera tomarse en cuenta, necesitaban la firma de dicho físico Einstein para que tuviera lo que se necesitaba y también pues el financiamiento, ya que el científico Szilard y Fermi no habían tenido mucho éxito para su estudio sobre la energía nuclear. La carta informaba que ya era posible conseguir una reacción en cadena sobre una cantidad importante de uranio, lo que permitiría generar ingentes cantidades de energía y podría desencadenar en la construcción de bombas extremadamente potentes con capacidad de destruir un puerto entero y el territorio adyacente. La carta tardó en llegar a manos del presidente, más o menos, más de dos meses. Pero la reacción del mandatario fue muy rápida. Decidió establecer el comité de uranio como enlace entre gobiernos y laboratorios, pero su verdadero compromiso llegó hasta 1941, ya que llegaron las noticias del espionaje británico de que la fabricación de la bomba alemana de uranio o plutonio eran lo suficientemente pequeñas para ser transportada en avión y ya era viable. Ante esa noticia, el presidente norteamericano ordenó la creación de un nuevo grupo de trabajo integrado por militares y políticos de alto rango para construir la famosa ya bomba atómica. Este artefacto debía ser lo suficientemente poderoso para decidir el rumbo de la guerra o simplemente terminarla. Si nos detenemos en 1941, Alemania tenía todas las de ganar, al menos por un breve momento. El 7 de diciembre de 1941, tras el ataque de Japón a los Estados Unidos, bueno, pues este hace que entre en la Segunda Guerra Mundial. Y con ello el Departamento de Guerra se adhirió al Comité S-1 a materializar el proyecto de la bomba que todavía no tenía nombre en aquel entonces. La mayor parte de la investigación nuclear se había trabajado en la Universidad de Columbia en Manhattan y la Corp Army trabajarían conjuntos en este proceso. Y se le bautizó con el nombre del proyecto Manhattan, que es el nombre código para esta situación que hoy es famosamente conocido. Se invirtieron más o menos 2 mil millones de dólares de aquella época para construir diferentes infraestructuras que lo integraron y también para la contratación de los físicos, es decir, todo un proyecto masivo y de manera muy rápida para darle un giro en un principio a la guerra. A la cabeza de este proyecto se puso al coronel Leslie R. Croves, miembro del Cuerpo de Ingenieros, ya que este hombre había sido fundamental en la construcción del recién estrenado y exitoso Pentágono. Su misión de este hombre era poner todo su empeño y dedicación a este proyecto que haría a los Estados Unidos el país que ganara la guerra si tenía éxito este proyecto. En aquel entonces, pues nadie lo sabía. Teniendo el control, el coronel compró 1.200 toneladas de uranio mineral entonces que pertenecía al Congo belga. El coronel fue ascendido a general y al serle reencomendado el proyecto Manhattan necesitaba a un hombre, un opuesto, para que pudiera dirigir el proyecto y escogió a Julius Robert Oppenheimer. Este físico teórico que nació en Nueva York fue escogido para dirigir la parte científica. Fuerte decisión, ya que este hombre no tenía ningún premio Nobel ni experiencia en gestión de equipos, pero al encontrarse con el general Groves le impresionó su arrogante ambición, quien parecía saberlo todo, y no solo de física teórica, es todo un sabio, decía el general Groves sobre este Oppenheimer. Ambos estaban en sintonía y un ejemplo de ello es que Oppenheimer le propuso la construcción de la bomba en un lugar aislado, lo que facilitaría su seguridad y fue en Nuevo México donde el físico propuso esta idea y fue aceptada por el general, ya que este hombre tenía un rancho en este territorio, es decir Oppenheimer, y conocía bien la zona cerca de los famosos Álamos, un lugar seguro, tranquilo, para la perfecta concentración que necesitaba el proyecto. Se obtuvieron los permisos necesarios y el inicio de la construcción para dicho trabajo y en 1943 Oppenheimer se mudó a ese lugar. El físico reclutaría las mentes que necesitaría para este gran proyecto y bueno pues el general a su vez construiría la infraestructura, el flamante laboratorio en un tiempo récord o en un tiempo veloz. El mundo seguía en guerra y las alianzas en ese año tomaban otro curso en la historia. Entre los científicos de su equipo estaban Leo Szilard, Enrico Fermi, Nobel en 1938, los químicos Harold D. Urey, Nobel en 1934 y Wailar Frank, Nobel en 1960. James también estaba, es un físico que también tuvo su premio Nobel en 1935 y los físicos Isidore Ravi, Nobel en 1944 y Hans Bet, Nobel en 1967. El físico teórico Richard Feynman, Nobel en 1965 y el físico Luis Walter Álvarez, Nobel en 1968 y también estaba entre sus filas el físico Edward Taylor, el futuro padre de la bomba de hidrógeno y según el italiano Fermi, el más inteligente de todos. Es decir, había mentes que ganaron antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra premios Nobel y este señor Oppenheimer dirigía a todas estas mentes tan fuertes y tan exitosas de su época. La idea de Oppenheimer era reclutar a 30 científicos y un grupo de apoyo de 100 personas, pero la cifra se disparó. Este llegó en 1945 a 6 mil personas en este proyecto. Los egos eran muy fuertes por ser las mentes más brillantes, pero Oppenheimer supo lidiar con todo este glamour de los divos de la ciencia en aquel entonces. En este trabajo coincidieron la manera de hacer el proyecto científico y militar con sus pequeñas discrepancias entre ambos sectores, pero un mutuo respeto entre ellos. A pesar de los descansos y fiestas que ofrecía Oppenheimer, los trabajos eran de 10 hasta 14 horas para crear dicho artefacto. Llegó el 6 de junio de 1944, se daba el desembarco de Normandía, los aliados iban en camino a ganar la guerra en Europa y estaba claro que Alemania no fabricaría la bomba. Entonces surgirían varias interrogantes y una de ellas era la siguiente. ¿Por qué seguir adelante en el proyecto si Estados Unidos y los aliados ya van a ganar la guerra? Se oyeron rumores de que la bomba no era para derrotar a Hitler, sino para dominar a los soviéticos. El científico James Stratwick, el descubridor de los neutrones, al escuchar esto lo percibió como una traición y tiempo después abandonó los álamos. No podía seguir en un proyecto que su objetivo era detener el nazismo y no a los soviéticos. Este hombre o este científico dedicó el resto de su vida a erradicar las armas nucleares y esto le valió el premio Nobel de la Paz en 1995. Bien por este físico. Continuamos. El trabajo de los álamos continuó sin este hombre y como dijo el físico danés Niels Bohr, La bomba es algo terrible, pero también la gran esperanza y bien usado y controlado podría ser garante de la paz en el mundo. El 12 de abril de 1945 muere el presidente Teodoro Roosevelt y Harry Truman tomaría el control de la nación que se convertiría en la máxima potencia mundial y este hombre desconocía de dicho proyecto hasta poco antes de su investidura como presidente de los Estados Unidos. Hitler se quita la vida el 30 de abril en su búnker y también junto con su esposa y ocho días después Alemania se rinde y volvían los rumores de que si ya se habían derrotado a los nazis, ¿por qué seguir con el proyecto? La guerra en el Pacífico era fuerte y virulenta, decían varios militares, y se seleccionaron 17 posibles blancos en Japón. El científico Leo Szilard quedó horrorizado sobre el objetivo ya que el uso del arma sería nefasto y en junio de 1945 él y otros científicos hicieron el informe Frank donde bueno, instaban al presidente Truman a que no usara la bomba, pero la decisión ya estaba tomada, solo era cuestión de tiempo. El 16 de junio de 1945 se dio lugar la prueba en el desierto de Jornada del Muerto en Nuevo México. La explosión se hizo a las 5.30 de la madrugada, fue un rotundo éxito. Superó todas las expectativas y por primera vez los presentes vieron como se formaba un hongo en esa explosión y la luz tan brillante que impactó a cada uno de los que estaban ahí. Isidore Rabí declaró, Ni siquiera los pilotos y soldados sabían lo que traían consigo en el famoso avión Enola Gay y el 6 de agosto de 1945 despegó de la base americana a las 7.30 AM y en sus tripas llevaba el resultado de los científicos más exitosos de su época. Y esta fue arrojada en una población civil y la bomba fue llevada a Hiroshima, ciudad que no había sido atacada por cierto. Uno de los pilotos dijo, No vi nada más que oscuridad. 70.000 personas murieron y casi el doble después por la radiación. El mundo no sería el mismo y esta arma cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Oppenheimer continuaría con los estudios de armas nucleares de segunda generación, pero fue acusado de sospechoso y en 1943 se le acusó de tener vínculos con comunistas y esto le quitó el acceso a secretos de estado militares y perdió su trabajo en la Comisión de Energía Atómica a pesar de haberlo encontrado inocente. Murió en 1967 a causa del cáncer de garganta. Aunque después su figura fue restituida, se dice que no mostró ningún remordimiento por lo acontecido el 6 de agosto de 1945. Concluimos. El hombre es capaz de crear cosas maravillosas. No podríamos asegurar que esta haya sido una de ellas, pero nos quedan varias preguntas y quizás al final lo dejamos a tu opinión y la respuesta que tú puedas tener. Y si Alemania hubiera puesto todo su empeño en crear y detonar esta bomba, ¿qué hubiera pasado en la historia? ¿Habría ganado? ¿Habría tenido piedad? No lo sabemos. Para muchos no era necesario detonar este artefacto. Para otros era un mal necesario. Y como dijimos hace un momento, al final lo dejamos a tu opinión. Si el video te gustó, nos encantaría muchísimo que nos regalaras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Déjanos tu aportación en la caja de comentarios. Esto fue Historia para Todos. Gracias. 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 Gracias.